Efectivamente, Ariel, estamos aquí ya en el lugar, este accidente con características graves, se está interrumpido en la Ruta Nacional Nº 9, altura de la calle Meguino, bueno, acaban de subir a la persona, el paciente que iba en la ambulancia, Ariel, a otra ambulancia para llevarlas al Hospital Regional Vicente Agüero. Está aquí trabajando en la ambulancia, han trabajado más de dos servicios de emergencias médicas, está el comisario aquí en el lugar, personal policial, bueno, está la gente de la ambulancia que está totalmente, literalmente, dada vuelta en la Ruta 9, en la carpeta de asfalto y con accidente que aún se trata de descubrir cómo fue Ariel, porque bueno, toda la camioneta, toda la trompa de la camioneta, ahí van las dos ambulancias al hospital, ahí van las dos ambulancias al hospital, están, están siendo el hospital Ariel, trasladando al paciente y al conductor. ¿Denme un segundo, Ariel? Sí, sí. Disculpame, mi rey, aquí hay una persona totalmente... ¿Cómo habido? ¿Ibas en la ambulancia, mi vida? ¿Cómo estás? ¿Ibas en la ambulancia? ¿Vos ibas en la ambulancia? ¿De dónde sos? Cuéntame, ¿dónde sos? De ojo de agua, yo soy el chofer de la ambulancia. ¿Tú sos el chofer de la ambulancia, mi rey? ¿Qué pasó? Deremos de lo más bien, me activa el semáforo y cuando lo veo, lo veo encima de la chata y no pude hacer nada, agarré y le dije a mi compañero, guarda el golpe y fue eso, fue todo. ¿Y de este vuelta parece todo? Pero y todo, cuando me di la vuelta, lo agarré a él, nos agarramos los dos y fue todo lo que sí pudo hacer, eso fue semana. ¿Esas pacientes que llevabas quién es? ¿Quién es? ¿Qué ojo de agua también? ¿Tienes una mujer, un hombre? Un hombre, un hombre mayor de edad. ¿Un hombre mayor de edad? Con la mujer y una compañía en tema. ¿Iban tres? Tres, tres y dos de adelante. ¿Cin con la ambulancia? Sí, con la ambulancia. Mi vida, ahora los han trasladado a todos al hospital, vos quedaste acá herido. Golpeado, 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 golpeado. ¿Los más lastimados han sido los que iban detrás de la parte de toda la mujer? No, no se hicieron nada, yo no se hicieron nada. Ha sido una desgracia con suerte por decirlo por ahora. Bueno, lo que más me dolió fue la respuesta de la señora que me chocó, me dijo, te veo que vas a pasar, me dijo que no frenes la chata, no me puedes responder eso, es una ambulancia, no me puedes responder eso. Si quieren ya vamos a ver las cámaras, quieren tener prioridad de paso, por eso me quedé acá, para ver qué vamos a hacer, porque no me puedes responder que el mecánico le dije no frenes en el chat. Agradezco muchísimo. Gracias, mi amor. Bueno, ahí está Ariel, esta ambulancia venía de Ojo de Agua, como es en los datos que ¿Lisa? ¿Lisa? Sí, Ariel. ¿Qué dijo el chofer no alcance a escuchar? ¿Qué le respondió la señora? La señora le respondió que él no tenía prioridad de paso. Y él dice, somos una ambulancia, tenemos prioridad de paso. Ahora, la señora no la veo, en el accidente, la camioneta, toda la parte de la trompa de la camioneta quedó totalmente destruida, la ambulancia totalmente da vuelta. Aquí está el agente también de la Guardia Urbana Municipal, está orientando el tránsito en este momento, porque imagínate a Ariel que de una mano quedaba totalmente, totalmente interrumpida y esto va a demorar, va a llevar su tiempo. Ahí volvemos a hablar con el chofer a ver si podemos tener un poquito más de detalle. Está golpeado Ariel, se ha llevado a los pacientes, iban cinco personas en la ambulancia y han sido trasladadas en las otras ambulancias que han venido aquí desde la ciudad de Jesús María. Están trabajando en el lugar, en estos momentos están esperando también decisiones de la policía, a ver qué pasó, cómo fue, porque ya vamos a mandar imágenes que también ya tenemos de nuestros oyentes también, pero cómo quedó la ambulancia. Ariel ha sido realmente impresionante. ¿Ustedes siguen trabajando en el lugar? Disculpe, señor, ¿usted estaba dentro de la ambulancia? Sí. ¿Usted estaba dentro de la ambulancia? ¿Usted es el familiar de los heridos? No, no sé, era un acompañante nada más. ¿Un acompañante de la persona que iban trasladando? ¿A dónde iban a trasladarla? A la ciudad de Córdoba. A la ciudad de Córdoba, venían de Ojo de Agua Córdoba. De Ojo de Agua Córdoba, correcto. Bien. ¿Cómo ha sido este accidente? ¿Qué pasó? La verdad que no, no te puedo explicar bien porque yo sentí el golpe y nada más. Yo venía en camisa con el paciente y no sentí nada más. ¿Está golpeado usted? No, no, gracias a Dios no. O sea, siento un pequeño dolor en las rodillas, pero no es mucho. ¿Y usted quedó totalmente dado vuelta? Sí, como lo ve, sí. Está totalmente dado vuelta. ¿Y sabe algo de la señora que iba en la camioneta? No, está golpeada, pero está bien, dentro de todo está bien. No es mucho lo que tiene. ¿Me da una desgracia con suerte por decirlo? Creo que sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias. Sí, el señor iba para hacerse un estudio prequirúrgico nada más. No sé que él iba consciente, iba todo. ¿Y qué edad tiene el señor? 80 años. 80 años. Muchas gracias, es muy amable. Bueno, no, por favor. Excelente el testimonio. Estamos en el estado de yoga. Claro, además, excelente el testimonio porque nos cuentan de que este hombre sí va a ser prequirúrgicos. 80 años acompañado por sus familiares desde Ojo de Agua y pasa esta desgracia. Por suerte no hay víctimas, pero podría tranquilamente, podría haber gente más golpeada. Por suerte no hay víctimas. 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 30 años. Gracias.